De las caras nuevas de la selección, aquí tenemos a Enrique Sanz, un hombre que siempre le ha gustado la pista, era habitual verle entrenar los inviernos en el velódromo, pero que había competido poco. Ahora con el cambio de equipo se ha decidido aprobar y es una de las caras nuevas en las concentraciones de Mallorca y en las próximas Copas del Mundo. Dinos un poco cómo está siendo la experiencia de pista. Bueno, pues llegamos aquí ya casi nueve, diez días entrenando un poquito en la pista, la cuarteta, para preparar la Copa del Mundo de Cali, que es una prueba importante para poder clasificar para el Mundial. Y bueno, de rebote un poco correr estas carreras Challenge de Mallorca y Vuelta a Valencia, que son importantes para mí personalmente, tanto para mí como para la selección. Y bueno, pues intentar hacerlo lo mejor posible, un buen escenario, sacar algún resultado para ver cómo, qué se puede ofrecer, ¿no?, de cara al 2017, que mi situación, pues bueno, es la que es. Bueno, cuéntanos un poco cómo está siendo esta adaptación en la pista. Bueno, yo pista he hecho siempre, ¿no?, he hecho toda la vida he hecho pista y no me cuesta, ¿no? Aprendo rápido, estoy con los mejores para poder aprender, entonces, pues bueno, me estoy adaptando muy bien, la verdad. ¿Y la ilusión por estar en esa cuarteta, en la Copa del Mundo de Cali? Es una ilusión tremenda, ¿no?, poder estar en una cuarteta, poder clasificar para el Mundial y poder hacerlo bien, pues es una ilusión bastante grande. Bueno, como lo decías, aquí en Mallorca, luego en Valencia, ¿qué esperas en estas dos carreras a nivel personal? Bueno, pues aquí he llegado un poco por la situación que tengo ahora mismo contractual, que estoy sin nada, ¿no? Entonces, también es de agradecer un poco a Salvador Meliano, a la Federación Española de Ciclismo, que me den esta oportunidad y, pues bueno, un poco sacar algún resultado en estas carreras y ver si puede servir de algo, ¿no? Bueno, pues aquí la tenéis, un hombre rápido, un hombre que va bien en pista, pero que también va bien en carretera y que desde luego se merece un hueco en el campo profesional. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias.